La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó el séptimo Encuentro Nacional de Creadores, Arquitectura, Artes Visuales, Teatro, Letras y Danza. Vamos a realizar el Encuentro Nacional de Creadores en su séptima edición. Este encuentro está conformado básicamente por miembros del Sistema Nacional de Creadores de Conaculta. En este encuentro participarán tres facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es la Facultad de Arquitectura, es la Escuela Popular de Bellas Artes y por otro lado la Escuela de Lengua, Lenguas y Literaturas Hispánicas, la Escuela de Letras. Este encuentro tendrá lugar del 5 al 10 de septiembre, el cual ofrece conferencias magistrales, talleres, residencias de los creadores y presentaciones artísticas. Va dirigido a estudiantes y maestros de estas facultades. Para Coasar TV, Miriam Mesa.